Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Mindalia Televisión a través de Instagram. Mi nombre es Laura, a muchos de vosotros ya os conozco, a otros todavía no tengo el placer, pero os doy la bienvenida a un nuevo live aquí en nuestro espacio en Instagram. Hoy vamos a estar con Alejandra López en un poquitito de nada. Vamos a estar haciendo una entrevista súper innovadora y reveladora. Así que os damos la bienvenida para que os suméis a este directo y encantados de poder compartirlo con vosotros. Me gustaría, como no, como siempre, recordaros que esto va a quedar grabado en nuestro feed de Instagram y que también se subirá unos días más tarde a nuestro canal de YouTube por si no tenéis ahora el tiempo de quedaros a todo el directo, toda la edad. Ahí voy viendo a la gente que se va sumando. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bienvenidos. Me encantaría saber desde dónde nos estáis viendo para que podamos saludar también a muchos lugares y puntos del mundo diferentes. Alejandra, ahí te estoy viendo, te mando la invitación. Yo también estoy aceptando la tuya. Y bueno, Instagram siempre nos hace perder un poquito de tiempo a la hora de iniciar el proceso, pero seguro que vamos a conseguirlo. ¡Ay! Por ahí nos saludan desde Colombia, varias personas desde Colombia, desde Oklahoma, desde Nueva York, Argentina también. ¡Qué maravilla! Desde Italia, desde Uruguay. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza y qué placer poder compartir con tantos lugares en el mundo y tantos sitios especiales desde aquí, desde España. Bienvenida, Yurema. A ver, ahí nuevamente. Yo creo que ya debería dejarnos conectarnos porque ya me ha salido ese mensajito que suele salir. Ahora sí. ¡Hola, Bella! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Me escucho? Te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Sí, perfecto. ¡Hola, Laura! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto poder coincidir en este Vivo Juntas! Ahí estaba saludando a todo el mundo que nos estaban escribiendo desde México, desde Colombia, desde Ecuador, desde Mendoza, bueno, un montón de lugares. Alejandra, estamos aquí conectados around the world, como yo le digo. Sí, me encanta. Y como acá en esta punta del mundo, estoy en Tijuana, México, hace demasiado calor. Miren mi termote de café frío. ¿Estamos listos para escucharla? ¡Píjate! 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 Bueno, pues yo hago las presentaciones, Alejandra, muy rapidito. Ella es Alejandra López, en Instagram soy Alejandra López. Y bueno, vamos a estar hablando de un tema súper innovador, Alejandra. Le estaba dando al inicio unas pequeñas claves sobre lo que íbamos a estar hablando, que es algo como muy diferente, ¿no? Porque el tema de hoy es el Botox Cósmico, perdón, el Facelifting Espiritual. Es lo que vamos a estar viendo aquí. Así que cuéntanos un poquito, si quieres, de tu trayectoria, Alejandra, para la gente que no te conozca, que tenga el gusto de hacerlo. Y ahora vamos a por el tema. Súper, sí. Muchísimas gracias. Estoy bien emocionada porque nunca he hablado, como en un video o en un en vivo tal cual, del Facelift Energético, que también se le conoce como Botox Cósmico. Y la forma en la que yo llegué aquí a dar clases, porque doy clases, certifico personas en Facelift Energético, que es de Access Consciousness. Todo empezó hace más de 10 años, cuando empecé a hacer videos en YouTube. Me pueden encontrar como Alejandra López en mi canal. Y empecé hablando de desarrollo personal. Empecé hablando de incluso educación financiera. Y después le empecé a incluir amor propio. Y poquito a poquito espiritualidad y conciencia. Y algo muy curioso es... Bueno, parece ser que hemos tenido un pequeñito problema técnico con nuestra especialista. Vamos a intentar recuperarla lo antes posible. Ahí le estoy mandando nuevamente la invitación para que se sume al directo, porque estaba súper interesante, bien interesante lo que te está haciendo. Creo que te caíste un momentito, Alejandra. ¿Qué pasó? Ah, bueno, pero ya, ¿ya me escuchó? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, pues resulta que vengo de una familia súper espiritual. Literal, la tía que hace constelaciones familiares, el reikista, el biomagnetista, la angelóloga. Pero yo no hablaba de todas esas cosas, porque imagínate, hace 10 años, pues no se hablaba mucho de eso, no solamente en las redes sociales, ni siquiera en la sociedad. O sea, no es como que yo iba con mis amigas y vamos a hablar de cómo contacté a mi ángel guardián, ¿no? Eso no era normal y de hecho era criticado. Entonces, cuando yo hice por ahí un video sobre el tablero de la visión, ya, fue así como boom. Y todo el mundo así como que, wow, quiero saber de esto. Y yo, bueno, a ver, hablemos de las auras y todo. Oh, my God, de la poquera. Y entonces yo dije, no, ok, hay personas que están en busca de esto. Y empecé a hablar al respecto. Total, en medio de todo eso tuve mi propio despertar espiritual. O sea, increíble. Y todo lo documenté en mi canal de YouTube. Y con el paso de los años fui viendo, pues, cuál era mi propósito, mi misión. ¿Qué es lo que quiero hacer, no? Estando aquí con esta plataforma, con esta comunidad. Y todo siempre el objetivo es ayudar, apoyar, contribuir al planeta Tierra. ¿Cómo hacemos eso? También contribuyéndonos a nosotros mismos como individuos. O sea, no solo a mí. Me refiero a contribuyendo a otros seres. Y es bien curioso porque, o sea, contribuyendo a otros, te contribuyes a ti porque todos somos uno. Sé que es una frase muy cliché, pero si nos vamos a literalmente, o sea, los registros akashicos, los alma, o sea, todo eso, todos somos como partes de la misma cosa, de la misma alma. Entonces, en efecto, todos somos uno. Y entonces, cuando yo llegué a Access Consciousness para poder dar clases energéticas, pues una de ellas es el facelift energético. La clase más conocida de Access Consciousness es barras, ¿no? Las barras de access. Y mucha gente damos esas clases y son maravillosas, increíbles, las amo. Pero me he dado cuenta que casi nadie da la clase de facelift energético. O sea, mucha gente piensa que incluso es así como que, bueno, de seguro es algo como más tranqui. Y no. La clase de facelift, yo sé que el propio nombre de la clase, pues, es facelift, ¿no? Entonces tú dices, bueno, para la cara, para que salgas como así, ¿no? Así. Pero además de la cara, es para todo el cuerpo. Es para todas las células. De hecho, a la propia clase se le ha preguntado, porque las clases son también sus propias entidades, ¿no? Se le ha preguntado que si está lista para cambiar de nombre y la clase no quiere. La clase se quiere seguir llamando facelift energético. Es como, ok, pues. Entonces, por eso, la razón por la que le decimos botox cósmico es porque muchas personas tienen esos cambios después de una sesión o varias sesiones de facelift. Que ahorita, si quieres, me haces las mil preguntas para yo, ¿sabes? O sea, como que saber qué es saclear. Pero sí se ven con unos cambios así, así, la piel más lisa, la piel radiante. Y entonces, por eso, mucha gente dice, no, puede ser el botox cósmico. Se está trabajando con la energía de tus células. Entonces, algo que me impresiona, que por cierto, hoy aquí tengo todos mis libros, todas mis libretas, todas las notas, para leerles exactamente, porque no quiero que nada se me pase. Pero imagínate que cada vez que te ves al espejo y te desapruebas, las células recuerdan y solidifican juicios en ellas. Lo cual impide muchas cosas. Desde el amor propio, desde el recibir cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, muchas veces estamos ahí intentando actualizar cosas en nuestra vida. Actualizar, me refiero a manifestar lo que conocemos como manifestar. Y queremos actualizar algo en nuestra vida, pero no nos damos cuenta que la energía que está bloqueando ahí es como nos juiciamos a nosotros mismos. No solamente como nos hablamos al espejo, pero como nos hablamos a nosotros mismos todo el día. Así como que de seguro ni eres una poderosa manifestadora como para lograrlo, ni siquiera es. O sea, todo el día juzgándonos. Eso no solamente está impidiendo que recibamos, pero se está guardando en nuestras células. Entonces, lo que hace el Facebook energético es como si, haz de cuenta que limpiaras la célula por completo para que fuera una nueva. Por eso, hay personas que incluso después de una sesión de facelift, o varias, no solamente una, hasta ven cambios en aumento de busto. Yo sé, nadie me crea, nadie me crea, intentenlo por ustedes mismos, pero aumento de busto, o de que aún de repente la cintura está más así. Y no tanto todo se trata de cambiar al cuerpo. Al contrario, se trata de que con facelift tus células van recordando quién tú realmente eres y tu cuerpo va a cambiar a como es diseñado, como por el universo, por Dios, o sea, como es diseñado naturalmente. Y tú lo vas a empezar a ver, sentir y amar de tal manera como es. No tanto por los estándares de belleza de la sociedad, no tanto por lo que otros dicen, no. Todo eso se va eliminando, que es algo bien maravilloso. A pesar de que alguien pueda ver cambios en de que aumentó el busto, es porque había algo ahí que no estaba, o sea, las células no estaban generando lo que tenían que generar, ¿no? Entonces se regeneró y eso sucedió. Pero no para todos sucede eso, porque tal vez no es lo que el cuerpo necesita. Pero el punto es que tú te empiezas a ver diferente, a pesar de que se haya cambios. Tú te empiezas a ver diferente y te empiezas a amar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bueno, pues yo te tengo que decir, Alejandra, discúlpame que tienes toda mi atención en este momento, porque es un tema bien interesante, es un tema bien novedoso, y además es algo que no se trabaja tanto, ¿no? Es decir, cuando a día de hoy la sociedad, una sociedad muy centrada en lo estético, en la superficialidad, en lo material, no nos centramos tanto en el interior. Es decir, no nos escuchamos tanto. Cuando nos miramos, como tú bien decías, todo lo que vemos es desaprobación, y aquí me tendría que poner tal, y aquí esto me sobra. Entonces, es verdad que estamos como muy centrados en el recipiente exterior, y no miramos tanto hacia adentro, ¿no? Entonces yo creo que podemos tener esa alternativa, en este caso a través del Botox cósmico, para precisamente arreglar desde dentro lo que estamos desaprobando de alguna forma afuera, aunque me parece bien interesante lo que dices, que el cuerpo acaba siendo como debe ser, no como esperamos que sea, sino todo se recompone, la materia se adecua a su simbiosis personal, ¿no? Exacto. Sería la corte. Quiero recordar, antes de que... Sí, no. Quería recordar muy rapidito, Alejandra, que vamos a tener espacio para preguntas, así que ahí abajito tenéis un icono, que es un bocadillito con una interrogación, ahí podéis dejar vuestras preguntitas desde ya mismo, para que yo las pueda ir recogiendo, y las veamos algunas aquí en directo con Alejandra López. Ahora, Bella continúa. Súper. Ay, sí, por favor, dejen tus preguntas, de todo lo que estén escuchando, así la más mínima duda, déjenla ahí, y pues hola a todos los Fabs que nos están viendo, los Fabs así les llamo a mi comunidad, y a los nuevos, espero que se conviertan en Fabs, les van a encantar los videos. Y bueno, algo muy curioso, que yo me he dado cuenta, que está como dentro de la comunidad de amor propio, es que trabajamos mucho con la mente, o sea, que está padrísimo, porque hay muchos puntos de vista, mucha cosa mental, que también nos está bloqueando del amor propio, pero trabajamos mucho con eso, vamos a cambiar creencias limitantes, vamos a empezar a decirnos afirmaciones positivas, que está genial. Y ahora, ¿qué tal complementar eso con el facelift energético, o cualquier proceso de cuerpo? ¿Qué es un proceso de cuerpo? Es cuando tú trabajas con el cuerpo, en sanación con las manos. Hay muchos, muchos procesos de cuerpo, sobre todo dentro de Access Consciousness, que es donde a mí me gusta mucho aprender, aunque también aprendo de otras técnicas, fuera de Access Consciousness, como yo, Quantum, es una técnica que también uso, pero el facelift energético, es uno de los muchos procesos de cuerpo. Y lo que sucede, es que cómo se hace el facelift, es con las manos. Y con las manos, tú empiezas a poner las manos, en la cara de la persona, en esta parte, y activas energías. Es básicamente sanación con las manos. Es la forma más fácil que la puedo explicar. Dentro de Access Consciousness, como que no se explica tanto así, pero es eso, es sanación con las manos. Y todos podemos. Entonces, a mí me encanta dar clases de facelift, porque la gente aprende la técnica, y además de la técnica, aprende todo lo que son los procesos de cuerpo, cómo, o sea, escuchar al cuerpo de la otra persona, cómo escuchar al tuyo, etcétera. Comentan que el audio mío se escucha bajito, ya van dos personas que lo comentan. Igual si otras personas, nada más pueden confirmar que me escucho bien. Yo te escucho perfecto. No sé si a lo mejor, desde la audiencia, te están oyendo algo diferente. Mientras tanto, si quieres, podemos ver un pequeñito ejemplo, Alejandra, de cómo funcionaría el voto cósmico, aquí en directo, en riguroso directo. Sí, claro. A ver, me voy a quitar esto, y, ah, bueno, alguien más dijo, se escucha bien. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Ya. Ok, sí, podemos hacer un pequeño ejercicio. Entonces, vamos todos a llevar nuestras manos, si estás manejando, por favor, no. Vamos a llevar nuestras manos a nuestra cara, ya sea que pongas tus manos completamente en la cara, o no, puedes tener ojos abiertos o cerrados, y sí, también así como tú lo hiciste, puede ser, ok, puede ser así, como gusten. Y entonces, lo que van a hacer, es que empiecen a ver cómo su cara recibe energía de sus manos. Simplemente perciban esa energía. Quienes sean altamente sensibles, van a poder percibir la energía luego, luego, y quienes no nos preocupen, la energía sigue moviéndose. Perciban energía, su cara está recibiendo de sus manos, y díganle a su cara, gracias, 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 por mostrarme todo lo que somos. Gracias, gracias, gracias. Y empieza ahora a percibir energía hacia tus manos, cómo tu cara le pasa energía a tus manos. Si sientes en tus manos hormigueos, electricidad, que se duerme en tus manos, es totalmente normal. Y dale gracias a tus manos por existir, por hacerte permitir todo, todo, todo lo que te hacen permitir. Guau. Gracias, gracias, gracias. Y listo. Esa es una forma de hablar con tu cuerpo, darle gracias a tu cuerpo, y hacerle saber que estás ahí para él. Esa es una de las formas en las que el facelift funciona, pero el facelift es una sesión de una hora, y sí puede llegar a durar más, en la que el cuerpo de la persona va a hablarle a la facilitadora, y la facilitadora va a mover las manos. Me voy a quitar los audios. Cuéntame si me escuchan bien ahí, ¿ok? Sí, yo te escucho bien, Alejandra, te escucho bien. No sé si estamos teniendo algún problemita de conexión, no sé si eres tú o soy yo, porque ahí hubo un momentito que se cortó un segundito, pero al momento ya volvió. A ver, a ver ahora. A ver, háblame. A ver, háblame. Ok, nada más que yo le estoy escuchando yo. Hola, hola, ¿me escuchas? Ya te escucho. Perfecto. Súper. Niños, ay mis gatos, oigan, cálmense. Súper, perfecto. Entonces, bueno, en una sesión de facelift, lo que sucede es, y me encanta, porque la persona que va a hacerse la sesión, se acuesta en la camilla, y no tiene que hacer nada. Nada. Más que estar ahí, a gusto, relajado. Y, la facilitadora, empieza a trabajar a veces con la cara, y a veces con el cuerpo. Sí me ha pasado que una persona está ahí en la camilla, y de repente estoy así percibiendo que me tengo que ir a la rodilla, ¿no? Así como poner las manos en la rodilla, y entonces ahí voy. Y simplemente pongo mis manos en la rodilla, y listo. Algo que sucede con estas sesiones energéticas, es que la mente no está involucrada. ¿A qué nos referimos? A que no es como que tú vas a ir a una sesión y vas a decir, sí, fíjate, le quiero cambiar mi nariz, porque narices sí se pueden cambiar y se trabaja en eso, pero no es como que vas a decir, sí, yo quiero que mi nariz sea más así, y listo. No. Se trata aquí de permitirle al cuerpo recibir lo que quiera recibir sin tus juicios, sin tu propia mente y tu propio ego entrando así como de, mira, esto está mal y entonces lo tenemos que corregir. Porque ese es solamente el punto de vista del juicio que tienes sobre algo, que según tú lo se tiene que corregir, ¿no? Y tal vez no. Tal vez solamente lo que se tiene ahí que liberar es ese juicio que tienes sobre ti mismo. Y a veces por eso cambian cosas de tu cuerpo, que te digo, que órale, eso ni siquiera era algo que yo tenía en mente cambiar. Claro, porque no era algo, era algo que tu cuerpo quería. Entonces, eso es algo muy maravilloso. Y por aquí tengo un listado que les quiero leer. Por ejemplo, para un proceso, por ejemplo, de inflamación se podría utilizar, ¿no? Me imagino, ¿no? Yo que tiendo mucho, tiendo muchísimo, por ejemplo, a inflamarme, sobre todo cuando tengo un cambio de estrés hormonal, ¿no? Tiendo mucho a inflamar, mi cuerpo se inflama por completo. Entonces, ahí me imagino que sería una buena herramienta, ¿no? Por ejemplo, para utilizar algo así. Total. Entonces, ah, ya veo muchas preguntas buenas. Estoy muy emocionada por las preguntas al final. Pues, ok, ¿qué sucede? ¿Qué se activa cuando alguien toma una sesión de facelift? Se activan varias energías. Literal, cuando tú tomas una certificación, con quien sea o conmigo, de facelift, que les recomiendo a todos. Ahorita, al rato vamos a hablar de fechas, de clases, pero les damos este manual de facelift. Y hay una lista de todas las energías que se activan cuando haces un facelift. Entonces, les voy a leer solamente algunas para no abrumarlos, pero chequen. Se activan los tejidos conectivos y desconectivos, la memoria celular, las partículas cuánticas, las partículas de luz, las partículas del juicio, la antinomateria, el láser de Dios, el envejecimiento autoimpuesto y ajeno, la manifestación de molecular del tejido generativo juvenil, el botox cósmico, los universos y realidades conflictivos, sistemas de duplicación. O sea, sistemas de duplicación y, por ejemplo, otro que también es mimetización, es cuando nuestros cuerpos empiezan a imitar a cuerpos que tenemos a nuestro alrededor. O sea, no sé por qué sucede eso, pero es algo natural que hacemos, que nuestro cuerpo imita a otros cuerpos. Entonces, cuando haces facelift, se activan esas energías para que tu cuerpo deje de duplicar y mimetizar otros cuerpos, ¿no? Entonces, algo muy maravilloso, y esto siempre lo había querido explicar, así en una sesión o algo, para que la gente supiera qué es el facelift, es que una de las energías que se activan es el MTBSS, y no sé si están listos para esto, pero se activa el MTBSS, y esta es, lo que les voy a leer, es solamente una de las miles de energías que se activan, ¿ok? MTBSS en inglés es Molecular Terminal Balanced Flooding System, que significa Sistema de Desprendimiento de Valencia Terminal. Aquí lo pueden ver, y chequen esto, el MTBSS se puede usar de mil formas diferentes, y cada vez crea una nueva posibilidad. Esto se activa en el interior de tu cuerpo, y son todas las formas en las que has bloqueado tu cuerpo, creyendo que esta realidad es la suma total de lo que tú puedes hacer o ser. Entonces, en la clase, en las certificaciones, yo les explico cómo se debe activar el MTBSS por primera vez, y lo que sucede después, es que cuando el MTBSS, añades además el proceso de liquefacción, sé que estoy diciendo muchas cosas, pero en todas maneras, lo estoy diciendo, aunque tú cognitivamente no lo entiendas, tu cuerpo lo está registrando, y estamos recordando muchas cosas, entonces voy a estar diciendo así mil cosas, pero, para que tu cuerpo también empiece a recordar. y se licuefactúa, o sea, se libera todo lo que crea dolor, sufrimiento, enfermedad, limitación, en tu cuerpo, y lo que sucede es que las moléculas se aflojan, para que puedan mutar. todos esos procesos de cuerpo están diseñados para facilitarte una mayor comunión con tu cuerpo, porque tu cuerpo tiene la habilidad de generarse a sí mismo, y si haces MTBSS entre 20 y 30 veces, toda la estructura de tu cuerpo cambiará. Entonces, por eso con el facelift, yo siempre recomiendo que te hagas unas 20 a 30 sesiones, para que se queden como permanentes esos cambios en tu cuerpo, y no empieces a como reversir el, o revertir el, el efecto, ¿no? Porque pues fácilmente empezamos otra vez a consumir los mismos hábitos que antes, todo lo de antes, y entonces, empiezan a volverse las células a llenar de eso. Entonces, es algo muy impresionante, porque esta energía del MTBSS, se activa junto con todas las otras que les leí, y otras que no les leí, cuando haces facelift. Entonces es muy maravilloso. Y si se están preguntando, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una sesión de facelift, y una clase o certificación de facelift, que es lo mismo clase y certificación, es que en la sesión, es como cuando tú vas, por ejemplo, a una sesión de reiki, ¿sabes? O sea, a una sesión de constelación familiar, que es como vas y haces una sesión con una facilidad, ahora, Entonces, tú puedes elegir ir a una sesión de facelift, y pues, quien esté certificado para hacerlo, te va a hacer la sesión, y con esa persona puedes ir varias veces. Y en cambio, la clase o certificación es de un día, y vas con alguien que esté certificado para certificar, como yo, y te damos la clase entera, para que tú puedas hacerte facelift a ti mismo, facelift a las demás personas, y además hacer negocio con ellos, si tú quieres. Yo siempre les recomiendo a las personas que descertifiquen, no solamente si se quieren dedicar a eso, pero por todas las otras herramientas que vemos, para poder aplicar en nuestra vida diaria. Todo hablamos en la clase acerca de energía, qué onda con la energía, como por qué al poner mis manos, alguien puede sanar las células, cómo es eso, todo eso lo vemos en la clase. ¿Qué tal, chicos? Bueno, Alejandra, yo te voy a ir pasando algunas preguntitas, ya que tenemos por aquí, porque van quedando dudas en el tintero, y así vamos despejando esas preguntitas que nos van llegando. María Elena nos preguntaba si debemos flotar nuestras manos. Buena pregunta, y no, no es necesario, al menos que tú lo percibas en tu cuerpo, así como que, wow, esto está siendo necesario para esta persona, lo puedes hacer. Perfecto. Aquí estoy deslizando, porque algunas preguntitas las han mandado a través del chat, entonces me había quedado justo ahí. Javi, Javi Sotobazán, creo que lo pronuncio bien, nos pregunta si esto sería complementario con mantras. Preferiblemente no, porque, bueno, nos estamos refiriendo a mantras como puesto en música o no. Si es nomás así hablado, adelante, no es necesario, pero lo puedes hacer, pero si es un mantra en música, preferiblemente no, porque muchas veces la música puede llegar a bloquear cierta liberación de energía, entonces mejor no poner música ni en mantra ni en ningún tipo. Muy bien, pues vamos a por otra siguiente preguntita, esta me ha encantado, nos escribe Fernanda Beliz, no sé si es un chico o una chica, porque pone Fernan y justo a Beliz detrás, entonces no sé si es Fernanda o Fernan, que me perdone por favor, nuestro amigo o amiga, pero nos dice, consejos para conectar con mi feminidad y energía femenina. Ay, qué bonito. Siempre voy a recomendar para todo, meditar, porque la meditación recibes muchas tomas de conciencia que son para ti. Soy fiel creyente que no, las cosas no son tan fijas, o sea, hay cosas que les funcionan más a unas personas que a otras, y cuando nosotros meditamos y empezamos a conectar con nuestro ser superior, empezamos a recibir tomas de conciencia para nosotros, para nuestra verdad y nuestro camino, entonces sería la primera recomendación, pero otra, que te dejes ayudar, es súper importante pedir ayuda y que te dejes ayudar, eso activa mucho la energía femenina, que te dejes apapachar, te dejes consentir, dejes que las otras personas te den regalos, paguen por ti, todo eso es importante para la energía femenina, y sí, darte como esas, sabes, como lujitos de amor propio, así súper cute, como tomarte un baño de largas horas, el baño en burbuja, que ir al spa, todo eso para también balancear un poquito con la energía masculina. Buenísimo, bella, muchísimas gracias, voy con la siguiente preguntita que nos la hace mi universo cuántico, nos dice, ¿cada parte del cuerpo cuántos minutos tarda en activarse? Ah, eso va a depender del cuerpo de la persona, no hay como minutos específicos, porque el cuerpo te va a decir, eso por supuesto que en la clase enseñamos, cómo percibir eso, cómo escuchar el cuerpo, al tuyo y al de las personas, y se llega a sentir en las manos, imagínate como, como que eras un flujo de agua, y donde de repente ya hay nomás unos goteos, entonces ya tú dices, ah, listo, aquí ya acabó, vamos a ir a la siguiente parte, entonces, déjenme les muestro, por acá lo tengo, este, es el gráfico que también damos, en la clase facelift, y aquí están todas las posiciones de facelift, pero yo enseño, cómo hacer el facelift con ese gráfico, y cómo hacerlo también, escuchando al cuerpo de la persona, cómo balancear ambos, está buenísimo. Bueno, ¿qué te parece si damos, muy rapidito, porque ya estamos llegando al final del directo, otro puntito técnico que te apetezca compartir, del botox cósmico, del facelift, Alejandra, y así, pues activamos también la energía aquí, con la gente que nos está viendo en directo, que nos va a ver más tarde luego, de forma temporal y en diferido, así que bueno, si te parece, podemos hacer otro ejercicio pequeñito, antes de marcharnos. Ok, va, entonces, vamos a cerrar los ojos, ok, y quiero que percibas, en dónde están las orillas de ti, como sea que, lo que sea que eso signifique, para ti, dónde están las orillas de ti. Probablemente, como que te fijaste que esas orillas de ti están, en tu piel, alrededor de tu cuerpo, pero ahora, expándete más, expándete más, 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 como sea que lo estés haciendo es perfecto, pero imagínate que te expandes fuera de tu cuerpo, más, 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 fuera de la habitación en donde estás, fuera, fuera, más, 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 y empiece a expandirte por toda tu ciudad, por todas las calles. Una vez estando ahí, date cuenta, de cómo es que tu cuerpo, está adentro, de, de ti, de lo que tú eres, de el ser, y no al revés. Muchas veces pensamos, que el ser, que le pudieras llamar alma si quieres, está adentro de tu cuerpo y solamente te limitas a eso, pero cómo te sientes ahora que estás completamente expandido, que tu ser es muchísimo más grande, y va más allá de lo que tú te imaginabas, y tu cuerpo está adentro de ti. Cada que sientas que estás limitado, que estás bloqueado, estancado, haz este ejercicio en donde te expandes, te expandes, te expandes, si quieres expandir por todo el planeta, más allá del universo, y darte cuenta que tú eres mucho más grande, tú eres mucho más grande que tu cuerpo, y están en una comunión, para colaborar en este planeta Tierra. Podemos abrir los ojos, y una vez que te expandes, te sientes como, ¡ah! ¡Qué ligereza! ¡Qué diferencia! Yo les recomiendo que se expandan todos los días, o sea, todos los días, Gio, mi esposo y yo lo hacemos. Quiero llorar, dice mi universo cuántico, ¡qué bonito! Eso es conectar con tu cuerpo. Yo te voy a contar muy rapidito mis sensaciones, Alejandra, así también podemos analizarlas, por si alguien también se sintió similar a mí. Yo sentía las orillas de mi cuerpo como en los codos, ¿no? El límite aquí parado, y sentía como mucho la energía fluir, y al momento que hablabas de la expansión, noté como, o sea, como la rotación, digamos como la rotación de la Tierra, pero a mi alrededor, alrededor de mi cuerpo, y ahí justo empecé como a marearme un poquito, pero ya, ahora me he recolocado, he vuelto en mí, no sé lo que pueda significar eso. ¡Guau! ¡Qué bonito! Pues miren, cada que se se mareen, así como la, o cada que se sientan muy ligeros, ya sabes, como si no tuviera cerebro, porque está tan ligero y tan vacío, yo siempre lo veo como que es los chakras alineados, porque estamos muy acostumbrados a que no estén alineados, entonces, cuando sí están alineados, nos sentimos como plumas, y es como, no, de seguro estoy mal, y no, es todo lo contrario. algo que pueden hacer en esos casos, es poner sus plantas de los pies en el piso, para enraizarse, y ver cómo se enraizan con la tierra, como si la energía o, de las plantas de sus pies, o ramas de las plantas de sus pies, salieran por la tierra, y se conectaran con el centro de la tierra. Entonces, eso nos va a ayudar a que sí estén en balance, que estén conectados con la tierra, porque pues tenemos un cuerpo humano, pero aún así podamos estar alineados. Entonces, sí, es algo muy común de sentir, Lau. Buenísimo, pues, muchísimas gracias, Alejandra López, encantados, de haberte tenido aquí, de haber conocido un poquito más, de este innovador tema, que nos has presentado en el día de hoy, y bueno, si es posible, me encantaría que fueras tú la persona, que despida el vivo, que hemos compartido, y yo quiero mandar un abrazo enorme, bueno, a ti sobre todo, hasta México, a toda nuestra gente, comunidad de México, que es inmensa, y sobre todo, a toda la gente, que nos ha acompañado, aquí en este directo, gente muy bonita, con sus preguntas, que ha hecho posible, y ha aportado muchísimo, al live que hemos compartido. Ay, qué emoción, muchas gracias, oigan los comentarios, estoy así como que este en vivo, pudiera durar 50 años, pero, qué maravilloso, sentir las orillas en el chakra, uno y dos, me siento como roca, súper rígida, igual si quieres sentirte más liviana, ponte a bailar, por una cancioncita, muévete al gusto, y listo, hacer grounding, exacto, súper, oigan, pues para despedirnos de este en vivo, agradezco mucho a Laura, y a Mindalia por invitarme, gracias, gracias, gracias por este espacio, gracias también por prestarme aquí, su comunidad, los invito a que me sigan, hablo de muchos temas, iguales a estos, todo se trata de transformar la energía, para transformar nuestra realidad, todo, todo, todo de lo que hablo, viene un video próximo a mi canal, sobre el Hoponopono, está buenísimo, si esto les gustó, les va a encantar también esa técnica, y les cuento que, me la paso yendo a diferentes partes del mundo, a certificar, en Facebook energético, y también en barras de access, voy a estar, bueno, aquí en mi ciudad, que es Tijuana, el 13 de julio, y el 21 de julio, y vamos a estar en Perú, en Lima, y en Argentina, en Buenos Aires, en octubre, estamos ya planeando fechas, nomás para que estén atentos a mis redes sociales, y ya tenemos, ya están listas las inscripciones abiertas, y todo para Bogotá, en Colombia, en el 30 de noviembre, y el 1 de diciembre, y vamos a estar próximamente, en Ciudad de México, yo creo que en enero, pero ya no están así todos gritando, como de, ¡ven este año! Entonces, vamos a ver, estamos preguntándole la energía, pero para que sepan, que en algún punto, voy a estar por allá en las Europas, o sea, yo quiero dar estas claves por todas partes, porque, los testimonios, de la gente, están, así que yo digo, ok, sí quiero seguir haciendo esto, así que, muchísimas, muchísimas gracias Laura, gracias Mindalia, gracias a todos por tus comentarios, y por estar aquí, y pues, nos vemos por allá en mi Instagram, y en un próximo video. Aquí nos quedan, quedado el perfil de Alejandra, lo vais a tener en nuestro feed de Instagram, y también va a ser resubido a YouTube, en los próximos días, besitos enormes para todos, besitos Alejandra, nos vemos en el próximo directo. Gracias. 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 Gracias.